Oye, Chambelán, 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 el contrato, ¿qué pasó? Muéntaselo, muéntaselo, muéntaselo Chácalo, para que lo firme una vez Nada más para que lo veamos Yo me gustaría trabajar con él, pero me quitaste las alas Ya estás firmada ¿Con quién te vas, con Lara o con Rojas? ¿Cuánto? ¿Con quién te vas, con Lara o con Rojas? Bueno, yo ya subí contigo cinco años Ok Oye, oye Oye, Chambelán Oye, Chambelán Chambelán, Chambelán Chambelán, dijiste que te ibas con los Reyes o la Bucanera ¿Con quién te vas a ir? Ya había firmado el contrato acá A ver, ¿con quién te vas a ir? No, es que no firmó el contrato Aquí están los Reyes, ¿eh? Chambelán Chambelán Ya venimos cinco años Chambelán Chambelán Dinos No se hizo nada Espero que Rojas ¿Tu público quiere saber Bucanera o Reyes? Espérate, ¿con quién te vas? Nada más cálame ¿Con quién te vas, Chambelán? Espero firmar con el Rojas No, pero de las bandas De las bandas Dijiste que era Bucanera o Reyes ¿Con quién te vas a quedar? ¿Con quién te vas a ir? Ya tenemos un poquito, ya sabes ¿Con quién te vas a ir? Yo te voy a meter de cantante con los Reyes de la noche Aquí están los dueños ¿Bucanera o Reyes? De una vez firmamos contrato ¿Pero ya tienen contrato con Aram? No, se lo va a comprar ¿Cuánto cuesta tu contrato? ¿Vas a traicionar a Aram? No lo vende ¿La Bucanera dónde quedó? ¿Vas a desperdiciar esa? Decide, Chambelán Ya, Chambelán Piénsalo, piénsalo, analiza Ya, Chambelán Estás conquistado, estás conquistado ¿Con quién te vas a ir? Son los dueños de los Reyes de la noche Mira Aquí está él ¿Con quién te vas a ir? Yo soy tu manager La Juarezita la va a estar Tienes que ya me refiero a ti, pero Pero ya le firmé a Jorge Sí, ya le firmaste Entonces, ¿no quieres que compre tu carta? A ver, que lo saque, que lo saque Pero, ¿de las bandas con quién te vas a quedar? Lo van a ir con los Reyes de la noche Pero con el evento de hoy ya le pagaste la cara ¿Es cierto, Chambelán? Oye Teníamos un contrato ¿De las bandas con quién te vas a quedar? Tú dijiste ahorita en la calle que andabas diciendo En Cuesta Reyes o Bucanera ¿Con quién te vas a quedar? ¿Con Cigargos? Ya no Quiero más en Reyes Tanto, papá Le acaban de ganar al Chambelán, ¿eh? Dile a los ojos que te vas con los Reyes de la noche Haz tu presentación Hazte que salga el contrato Hazte que salga el contrato Hazte que salga el contrato Haz tu presentación oficial ¿Ya lo vas a quemar? No, no, no Ya dijo que los Reyes de la noche ¿Lo vas a romper por el Alfredo? ¿Lo vas a romper por el Alfredo? Que se vaya el Alfredo, ¿no? Dile enfrente de Lara ¿Con quién banda te vas a quedar? ¿Quién te levantó, güey? La troma, se lo merece Salió más chido este, güey Tu cayó Quique Salió el ganón, güey No vino No, vamos a mandarte Yo directo Oye, salió más ganón Salió más cabrón Pero dijiste ahorita Que Bucanera y Reyes ¿Con quién te vas a quedar? Yo ya te prometí No, hombre y todo, güey No veas a Lara Tú decide Que no te parte de nada El lo sabe ¿Con quién te vas a quedar, Chambelán? No te vendas por un pitufo, güey No, ese primero, ese primero Es que allá en la Bucanera también son dos A ver, a ver, a ver A ver, ya Nuestros cinco años ¿Qué hemos tenido? ¿Qué hemos hecho? Nada Nada Nada, nada Nada Sí hemos hecho palamosos Pero no hemos hecho nada No lo has llevado al estrellazo, güey ¿Has cambiado el saco? No Vamos a ver uno rojo De los Reyes Mira Con tu nombre Chambelán atrás Y esto, mírate Me dijeron por ahí Me dijeron por ahí Me dijeron por ahí ¿Todo bien te ponen mis chamarras del Tarara? ¡Ah! ¡Pasquita! ¡Pasquita! Le quitas tus chamarras del Tarara, güey Es que se mandaba el patrón Ya mejor no hables Me dijo una persona Nada más te vas a decir con quién Ya no hables, güey Chambelán aquí nada más tenías que decir con quién Ahora Otra para Beto Beto Yeyes Este Muchas gracias por recibirme Y más que nada Gracias que me quieren Hasta trabajo en el campo Muy bien Hasta sus herramientas de De trabajo Ajá De su papá Oye, pero ya dinos Con qué banda te vas a quedar La gente quiere saber, Chambelán Ya dinos, güey La gente Los tienes, güey ¿Con quién? Ascuas Dinos Bucanera o Reyes ¿O quieres Alex Ávaro? Alex Y la guarecita ¿Parece otro nuevo proyecto? Nuevo proyecto Pero ya nada más tú y de roja Sí Rápido dinos Pero para sacar un disco Sí, el Rebelde te lo va a hacer No, a mí no me invita el perro El Rebelde te lo va a hacer Tú andas yo sin con que lo contratas Así que Sí El Rebelde nos los va a hacer Dinos con quién te vas a quedar Reyes o Bucanera No veas a Clara Diez temas, güey Sí, los hago Los hago, güey Ándale Oye Llevas a los chacuacos, güey No, yo Yo necesito ¿Con quién te vas a quedar? Ya Dinos Con los Reyes Pero dilo aquí en la cámara Nuevo integrante de quién Chabuelete Preséntate como el nuevo integrante de quién Ya no veas a Lara Salara Salara No chiles No chiles No chiles No chiles No chiles Ya no chiles Porque ya tuvimos un contrato de cinco años Mira Ya te vas a usar Mira Mira lo que te van a dar, güey Mira lo que te van a dar Permíteme Para ponérselo yo Quítate ese No, ese No, ma Te sacan A ver, saca uno de la Bucanera A ver, ahora te saco Saca dos ¿Tienes dos segundos? Estaba después de mis chambaras Y todavía te pones las chamarras del tarará Tienes dos segundos Rápido, chamelán Decide de una vez Me perdone la gente, pero Decide de una vez Sí Te haces chavar a su casa Nada, ya cállate, güey Tienes dos segundos Chambelán Decide de, güey Pobre Échale, échale Chambelán Ahí llegó su contrato Sácalo Ya se le iba a quitar Ya se le iba a quitar Mira Chambelán Sí, coño Reyes de la noche Y arriba el nombre de Chambelán Ah, cabrón Tómala Y que se agarre la bucanera Porque ahí viene el chambelán Échale A ver, aplausos ¡Bravo! ¡Bravo! Nuevo integrante de los reyes de la noche De los reyes de la noche Preséntate Ahora sí Ahora sí, preséntate Alex Ábalos Que se cuide pinche Mickey Robledo Que se cuide pinche Mickey Robledo A ver Ahora sí, preséntate Igualito, güey Preséntate Estoy dejando a verlos Ya pertenezco a los reyes de la noche ¿Tu manager quién es? ¿De dónde venías? Espérate, espérate, espérate ¿Tu manager quién es? Alfredo Rojas y el rebelde Oye Yo sí venía preparado, Chambelán Mira Te traje tu gorrita Y te traje tu playera, güey Mira, mira, mira Te roban ¿Eh? ¿Quién es chinga? Ya no la esperábamos Ya esperábamos Ya estaba todo planeado, güey Estaba todo planeado Mira Ves de la noche ¿Qué tal? Rebelde TV ¿Quién te patrocina? Ahora, ¿quiénes son tus patrocinadores? Alfredo Rojas y La Copa Rebelde ¿Y de qué banda perteneces? Y yo soy No me intercone De los reyes de la noche ¡Eso chinga! Que se cuide Del Mickey Robledo La Bucanera Hola La Bucanera Dale lo mejor de esa historia Dale lo mejor de esa historia Ya Eso ya quedó atrás A ver Grabado Grabado Grabado, chambelán Somos tus nuevos patrocinadores A ver Yo quiero hacerlo Adelante por mí Por mí Sí Ya A ver Bueno, despídete de la gente Espérate, espérate, espérate Espérate Mi celular, chambelán No manches Un chambelán Fue bien rayado Ahora sí esta noche ¿Eh? El sombrado de la tonelada No es lo mismo Que mi saco Mi saco Me costó 9000 pesos 9000 en saco ¿Eh? Oye, chambelán ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Escucha Que ahora ya no es traidor ¿Traidor? ¿Traidor? ¿Cuándo, cuándo, cuándo? ¿Cuándo me has sacado adelante? ¡Mucanera! 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 Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¡Mucanera! 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 ¿Ves lo que propone? Bueno, mándale saludos a la gente de Rebelde TV Tus fans Tus nuevos patrocinadores ¡Aclamamos aquí! Mándale saludos, ya no les hagas caso Mándale saludos ¡Con la tarra! ¡Ya, güey! Integrante de Reyes de la noche No, ya no El tarra ya también ya Ya, ya El señor ya falleció, perdón Sí Mándale saludos Sí, eres Reyes de la noche ya Sí, eres Reyes de la noche ¿Agradecido? Ya, güey ¿Eh? No, güey ¿A todo otro patrón? ¿A todo otro patrón? Oye, Lara Oye, rogas, rogas Por compromiso, dale las gracias a Lara Dile gracias Ya, nada más por compromiso, dale las gracias a Lara Despídete de Lara Despídete de Lara Despídete ¿Tu compadre te dejó? Sí Despídete de Lara ¿Tu mejor amigo te dejó? Sí ¿Tu mejor amigo? Imagínate Tú nunca me llevaste hace cinco años A ver si tú Yo... ¿Cómo no? ¿Los Reyes de la noche quedan un día? ¿Por qué eres famoso? También, también ellos También Hace cinco años Los conocí a ellos Apenas empezaban Despídete de Lara Despídete de Lara ¡Judas! ¡Judas! ¡Judas de Santa Cruz! ¿Quiere llorar? Despídete ¿Y cómo no fue tan traicionero? ¡Judas! 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 Otra cosa es tu orgullo sin vida Pero... Ya para que peleas Tú no me... Tú no me... Como no me apoyas O me... Te vale gorro Yo con ellos A ver... Yo tengo días... Ya foto del recuerdo Ya Chambelán Ya la foto del recuerdo Dos nuevos patrones Aunque llores Aunque llores No llores No llores Chambelán No llores No llores Toma la foto Toma la foto A ver... Chambelán No llores Chambelán Échale ganas A ver... ¿Le vas a echar ganas Con los reyes de la noche o no? A ver... Algo mejor Voto Tus nuevos patrones Estás llorando por sentimientos de culpa O porque estás contento De que son tus nuevos patrones Es mejor ¿Es mejor? Dale la mano ¡Lara! ¿Qué pasó? Dale la mano En Bucanera nunca... Nunca, nunca... Nunca hicimos nada Dale la mano Chambelán Nunca hicimos nada de Bucanera ¿Y los chacuecos qué pedo? Desde el hijo del principio No, no, no Bueno Listo Chambelán Ya bueno señores Chambelán No, compañero Abrázalo Es nuevo integrante de... ¡Sensión! 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 ¡Ira! La sección Oficialmente Ya firmó contrato Preséntalo canal Preséntalo Preséntalo Ya, ya Preséntalo Ya, preséntalo Preséntalo Estamos presentando aquí el nuevo vocalista Chambelán Preséntese como se debe Alexábalos Alexábalos Para servirle a usted y a Dios Mi ejemigo Ya estamos por ahí Los reyes de la noche ¿Sí o no? Así es Eso Eso ¿Desde hoy? ¿Reyes de la noche? Está llorando Perfecto Ay, mi vida Cositas Chambelán Bueno, vámonos 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 Listo Chambelán Gracias Chambelán Ya estamos Chambelán Nos vemos Chambelán Nos vemos Despídete Diles gracias Gracias Y vamos hasta la próxima A través de Rebelde TV Saludos para todos los que ven la transmisión O todos los que van a ver el video De Rebelde TV Saludos a Alfredo Rojas Saludos a Alfredo Rojas Al Mosco Y nuevo integrante de Los Reyes de la Noche Nos vemos Nos vemos Adiós Gracias Oh, voy a conocer a un janet